¡Muy buenos días, corazones! Seguimos aquí en Glastonbury, visitando esta ciudad sagrada y hoy nos dirigimos a la Torre de Tor, que si pudiéramos ver Glastonbury desde arriba, podemos ver una imagen de una mujer que tiene las piernas entreabiertas y que está dando a luz a un bebé. Y cada uno de esos puntos sagrados que estamos visitando corresponde a una parte del cuerpo. Estamos celebrando la feminidad, estamos celebrando el contacto con nosotros, el contacto con nuestro corazón. Y bueno, ¿qué tal, Liala? Muy bien, es una experiencia inolvidable. ¿Preparada? Sí. ¿Qué tal te pareció el día de ayer? Brutal, experiencia única en la vida, que hay que repetir. Sí, totalmente. Ayer estuvimos en el Jardín del Cali, visitamos el Pozo del Cali, todo el Jardín del Cali, y hoy vamos a la Torre de Tor, vamos a visitar esos lugares donde descansan el Rey Arturo y su mujer. Vamos a realizar actividades de poder y sobre todo disfrutar de la belleza del sitio. ¿Estás preparada para hoy, Liala? Claro que sí. ¿Sí? ¿Podrías contarnos un poco de ayer, de lo que has vivido? Bueno, a nivel energético también es muy potente el agua que hemos estado bebiendo y donde nos hemos bañado los pies. Es un agua que tiene una energía muy fuerte y siente como una electricidad casi que te pasa por el cuerpo. Y después hemos tenido nuestro tiempo de meditación para poder contactar con nosotros mismos y una media horita en silencio contemplando la naturaleza y con la energía de la naturaleza que también es muy bonita. Y además la ciudad, el pueblo ha sido brutal, pareciera estar en un pueblo de hadas y brujas, ha sido muy bonito, ¿verdad? También visitamos el Templo de la Diosa, un Templo de la Diosa que hay justamente en el centro del pueblo de Bristol. Y bueno, justamente se celebra la feminidad, la diosa, esas tres etapas de la mujer que corresponden a las tres etapas lunares. A la luna menguante, la luna llena y la luna... ¿Cuál es la otra que me falta? La menguante, la llena y... Y se me fue. Bueno, pues son las tres etapas de la luna en las que la mujer joven, la mujer virgen, luego la mujer embarazada, luego ya la mujer adulta, la mujer anciana, la mujer sabia. Pues celebramos esas tres etapas de la luna y de la mujer. Y hoy también vamos a celebrar esas fuerzas de la mujer y, por supuesto, también el equilibrio con las fuerzas del hombre y el poder del hombre. Y en la torre de Thor que corresponde al seno izquierdo y al corazón de esa diosa que nos va a acompañar en este hermoso viaje. ¿Y qué tal, Avalon? ¿Pudiste contactar con Avalon? ¿Pudiste contactar con las hadas? ¿Con estas otras dimensiones, Liana? Sí, en serio, es que es vivir en otra dimensión. O sea, tampoco es sentir un contacto, es como vivirlo directamente, como si fuera otra dimensión aquí en la Tierra. Ha sido un viaje entre uno mismo también. En este viaje trabajamos en el 3D, utilizando esos lugares sagrados de poder que están, que estamos visitando en Glastomory. Pero también a otras dimensiones se encuentra la ciudad de Avalon. Y estamos contactando entre unas dimensiones y otras para nuestro crecimiento espiritual. Estamos haciendo un... Es not until you fall, that you fly, when your dreams come on, you're unstoppable, take a shot, chase the sun, I'm the beautiful.